educarse en el uso de las redes sociales implica que no podemos dar una receta ideal para utilizar adecuadamente las redes sociales pero si debemos de reflexionar que tanto estas redes sociales nos ayudan a nosotros como personas y profesionales y pensar en el futuro de que es lo que va a pasar con el contenido que estamos difundiendo en esos medios virtuales que tanto nos aporta a nosotros o que tanto nos degrada si publicamos contenido muy comprometedor recordando todas las oportunidades que se pueden presentar entonces también debemos reflexionar en los riesgos que se pueden presentar por el uso inadecuado de estas tecnologías para el caso del estudiante universitario debe asumir una actitud diferente, una actitud de universitario y no de colegial lo que significa que la universidad es un centro de investigación que permite el desarrollo de la persona y del profesional la etapa universitaria es una etapa muy bonita, es una etapa de preparación, es una etapa en la que podemos aprovechar muchas oportunidades que la universidad nos ofrece por ejemplo sus recursos, los convenios, las pasantías, los cursos ya sean presenciales o virtuales los seminarios, las conferencias, etc. que nos van a permitir tener todos los medios necesarios para poder estar preparados y capacitados y además estar en constante actualización, no solamente ir a la universidad a escuchar clases nada más, sino estar en constante capacitación porque el plan de estudios de una carrera tiene una validez de más o menos 3 años y una carrera profesional tiene 5 lo que significa que cuando ustedes ya terminan la universidad, ese plan de estudios está desfasado y en qué momento van a tener tiempo para poder prepararse entonces cada uno de los semestres es una oportunidad, no solamente de llevar los cursos en la universidad, sino también de buscar otras alternativas de actualización de esta manera van a estar preparados, sí, para que puedan desempeñarse de una manera más eficaz y eficiente por otro lado, así como aplicamos nuestra ética profesional, también tenemos que aplicarla en las acciones que realizamos en las redes sociales lo que significa que debemos de actuar con conciencia y responsabilidad ya sea para compartir contenido, fotografías, videos, comentarios, etc, etc a continuación te recomiendo esta dieta digital que te ayudará a incorporar las redes sociales y los servicios de la web social para utilizarlas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que estoy seguro que le sacarás el mejor provecho en esta pirámide podemos ver cuatro aspectos, los conocimientos, la productividad, el entretenimiento y la comunicación para el caso de los conocimientos te recomiendo utilizar Google, YouTube, Academia Edu, ResearchGate estas dos últimas son redes sociales que se utilizan para el ámbito de la investigación para la categoría de productividad te recomiendo utilizar LinkedIn, Facebook, Evernote, Whatsapp, Google Calendar, Google Keep, Google Drive, Gmail en el caso del entretenimiento Netflix, YouTube, Spotify y finalmente para el ámbito de la comunicación Whatsapp, Skype, Google Hangout en resumen, utilizar las redes sociales implica conocerlas, prever medidas de seguridad, educarte en su uso para así evitar ser cyber dependiente y exponerte a riesgos que se puedan presentar